La Gresca en Villa Elisa, jóvenes supuestamente organizados para poder enfrentar a uniformados ante abusos, protagonizaron una feroz pelea con agentes de tránsito de Villa Elisa. El saldo, varios contusos. Bien, y tremenda pelea se dio este fin de semana sobre la ruta Defensoros del Chaco, cerca de la zona de colegiales, frontera entre Villa Elisa y la zona de Lambaré. ¿Por qué un grupo de ciudadanos denominados integrantes de la organización ya estamos cansados de sus leyes? Intentó impedir la realización de una barrera de la Policía Municipal de Tránsito de Villa Elisa. Ocurrió este sábado en horas de la tarde y lamentablemente se daba esta golpiza entre los agentes de tránsito y los ciudadanos. ¿Qué hacen ustedes en un ramal del MOPC? ¡Dale, Leo! ¡Dale, Leo! ¡Jéjalo, Leo! ¡Dale! Venimos en nombre de una organización, tenemos denuncias a la ciudadanía y queremos venir a conversar con ustedes. Usted sabía que ustedes están violando dos leyes nacionales, y me dice que ellos tienen permiso de la fiscalía para estar ahí, y que la policía nacional estaba ahí, una patrullera de la policía, que ellos tienen la total autoridad, que es legal lo que están haciendo. Y le digo yo, señor, no pueden tener ustedes un permiso de la fiscalía, siendo que la ley nacional de tránsito y otra ley dice que esta no es jurisdicción de ustedes. En todo caso, lo único que les puede dar una autorización es la patrulla caminera, pueden hacer un convenio con ellos, y si ellos la autorizan pueden estar acá, pero yo sé que eso no es así. En el momento en que yo llamo a la patrulla caminera y se apersona en el lugar un móvil, se bajan los efectivos de la misma y toman posesión del lugar, empiezan a dirigir el tránsito, demostrando que ellos son los soberanos del lugar. Yo me bajé filmando lo que estaba pasando, en ese momento Miguel Talavera me agrede de atrás, me amenaza para que no siga filmando, otro agente de tránsito me empuja, me tiran el celular al piso. ¿Usted es bien ahora, después de este caso, que se aclare en todo caso? Que se aclare y que terminen las barreras ilegales, que terminen de seguir robando. La comuna de Villariz se reporta cuatro heridos tras este incidente, ya fue presentada una denuncia ante la fiscalía. Lo que a mí me llama la atención de esta gente es la manera en que vinieron y se pusieron a atropellar, inclusive acá la compañera le agredieron, le tumbaron toda su mesa, entonces nosotros también tenemos papeles ahí que le vamos a facilitar. Me agredieron en el momento, inclusive tengo un... ¿Pero cómo fue? Bueno, ellos querían que yo levante la barrera, que ellos querían, inclusive me sacaron la caja, me tiraron mi carpeta, todo. Ellos querían que yo, y yo les dije que no, que ellos vengan el lunes, yo les dije que se presenten acá, que vengan y hable con el responsable de todo, que es el intendente. ¿Cómo fue la agresión física? La agresión física vino después porque yo me levanté de ahí en ese momento. Los miembros de esta organización afirman que seguirán tratando de impedir los controles indebidos que emprenden los agentes de la policía municipal de varias ciudades en rutas en donde no corresponde hacer este tipo de controles. Pero más allá de esto, dicen que igualmente tendrán que actuar de esta forma para impedir la realización. Todavía no está claro quién empezó este conflicto, cómo se inició la pelea. Ya está a cargo de la Fiscalía de Villa Elisa determinar quién arrancó, digamos, estos incidentes y por el contrario después sancionar a los responsables.